y de actualidad en Agenda al Día Escúchanos a través de 1040 AM La Voz del Norte o síguenos en Facebook Agenda al Día para mantenerse bien informado Dirige Julio César Penguela Núñez Cinco y dos minutos de la tarde de hoy jueves primero de marzo del año dos mil dieciocho información fideína y documentada más radio más televisión José de los Santos Cárdenas Marlon García Pedro Rodríguez Molina y su amigo es siempre Julio César Penguela Núñez contó la información de este mes de marzo esto va volando volando listo el pabellón de quemado del hospital universitario que hay algunas clínicas si es que no alcanza se entra en la famosa alerta amarilla el día 11 de marzo es tanta la quemación mi estimado Pedro que cuando usted sienta ambulancias no vayan a creer que haya tracos por ahí no quemados quemados de los políticos y de aquellos que no han actuado bien por ejemplo anótelo ese que ha ido bañando los monumentos históricos de los municipios de Cúcuta Ocaña Pamplona no lo nombre dijo usted no lo nombre no lo nombre pero que los se quema se quema ah claro que se quema el que acabó con va a haber va a haber un pabellón especial de quemados y va a haber también un sitio especial de tumbados ah de tumbados de tumbados va a haber quemados y tumbados Alistair León si 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 están convocando a veces llaman o sea uno no sabe quien en si maneja las campañas si es el candidato o si es un tercero a espaldas cierto porque una cosa le dice el candidato y cuando usted va a presentar el acuerdo que hizo con el señor candidato aparecen otros funcionarios que no tienen nada que ver pero que se hacen dueños amos y señores de la campaña entonces le dicen no es que nosotros aquí nos mandaron x o y documentos en los cuales usted aquí no aparece entonces no le mame en gallo a la gente o sea sean serios los candidatos sean responsables si no tienen calzones hermano entonces retírense de esta vaina retírense de la política es eso lo que pasa porque si es que se van a dejar mangonear o mandar de otra persona si que pena entonces hermano ustedes para que están pintados para que ponen para que ponen la foto para que ponen la foto y para que piden un número si a ustedes los van a manejar los van a manipular si usted no va a poder hacer nada ni en la cámara ni en el senado retírense hermano póngase a vender aunque sea dulce en el mercado de la cesta póngase a vender dulce en el parque santander o a engrosar la fila de desempleados en la capital de norte de santander mil veces mejor pero sean serios no le mamen gallo a la gente hermano por eso le digo Pedro porque es que se ponen de acuerdo hacen un contubernio para tomar el pelo a la gente eso es lo que están haciendo o sea pero hay campañas que hay que decir que son muy serias si claro por ejemplo debo decirlo la campaña donde está el candidato al senado Juan Carlos García Gómez la campaña donde está el doctor Ciro Rodrigo y la campaña yo hablo de este y la campaña del doctor Andrés Cristo son serias anexo a eso por ejemplo el caso del señor Mora del señor Díaz que también han sido campañas muy serias no les han tomado el pelo a la gente es lo bueno o sea sean serios si no tienen plata hermano díganle a la gente mire que pena el jefe me quedó mal y no puedo pagar ¿cierto? o no los puedo ayudar porque ¿qué es lo que están diciendo? ahora parece que usted fuera a pedir limosna no, no los puedo ayudar ¿sí? no entonces díganle hombre no, no, no no tengo recursos hermano si usted puede ayúdeme si no pero no se ponga a comprometer a la gente a hacer ir mire eso deambulaba la gente en una sede política llevando las cuentas de coro para que una señora saliera a decir después que no usted no aparece en la lista entonces los periodistas bravos no, pues si es que yo hablé con el señor y el señor me dijo que viniera o sea ¿quién manda a quién? ¿sí? una lista que le mandan de afuera o la lista del candidato o el candidato es el que está respondiendo pero seamos serios y si no hermanito qué pena si así va a ser iniciando y no se han terminado las elecciones de incumplido de no tener palabra ¿qué pueden esperar los norte santandereanos? no, y le voy a decir algo los colegas tienen que tener mucho cuidado Pedro mucho cuidado porque hay campañas donde están pidiendo ustedes la cédula le están pidiendo documentos y luego no vuelven a llamar no, no, no pero sería bueno ojalá perdón pero es que mire mire lo que estoy pensando de pronto no aparezca usted o ustedes amigos periodistas por allá en las cuentas que presentan los partidos a la a la Consejo Nacional Electoral por decir algo me voy a meter yo me voy a meter yo para no nombrar a nadie Julio César Peñuela campaña publicitaria Candoak X 100 millones de pesos no, a mí sería bueno para demandarlo claro sí, pero es que usted nunca va a saber ese dato yo no yo no ahora sabe que le va a tocar a mis estimados colegas donde ustedes han llevado donde ustedes han llevado y la pedílera escribirle al Consejo Nacional Electoral sí, claro si aparecen en X en X candidatos el nombre de ustedes reflejado sí, claro ojo para instaurar las demandas correspondientes y hacerlos simplemente una recomendación y hacerlos quedar quedar mal cuando vean a Miguelito metido sí, claro y usted no, no, no ojalá ojalá sean serios ni un tinto a mí me da a mí me da mucha pena pero es la realidad o sea si si no van a ser serios hermanos renuncien de todo esto porque si si eso es así que no han tenido o que no tienen todavía la credencial ¿cómo será con credencial? ¿qué puede esperar un pobre parroquiano campesino ¿sí? de un candidato o de una persona que ni quiera serios con los que con los que más o menos pueden salir a vociferar y a decirle a la gente de lo que están haciendo de lo que no están haciendo un pobre campesino ¿con quién puede hablar? pues lo tumban lo roban lo engañan ¿cierto? con mentiras con proyectos que no le van a realizar ni le van a desarrollar a mí me da mucha pena pero ojalá los norte santanderianos voten bien y elijan bien y escojan bien mire hoy salió eh en eh en el en el periodo de la opinión una nota eh en torno al programa de alimentación escolar han transcurrido ya don julio veintiocho días y hasta el momento la concesión no le adjudicaron el programa de alimentación escolar no empezaba a funcionar ¿sabes cuándo dijeron que iban a empezar a funcionar? posiblemente el cinco de marzo posiblemente le pasaba lo que lo que sucedió con la empresa esta taná y jagua que la leche no servía que los guineos no eran no tenían la misma vitamina y proteína de los que venden del interior del país que la guayaba no era igual a la de Santander entonces parece que esta esta entidad este programa de alimentación escolar está haciendo lo mismo eh ayer escuchaba también que por parte de la de la de la fiscalía van a sancionar a varios funcionarios no hay aquí de norte de Santander sino de algunas regionales o de algunas de algunas regiones del país el norte aparece 35 en todo no sé todavía si está lo de la la de la pechuga más cara si como estaba 40 mil pesos ese aparece aparecen más de los de la costa pero aquí no se lo vaya a extrañar de que pronto en los próximos días aparezca una orden de captura por parte de la fiscalía por algunos funcionarios no se le vaya a extrañar si en torno al tema del programa de alimentación escolar al regional a nivel y a nivel local y a usted no se le vaya a extrañar usted no se le vaya a extrañar que pronto por ahí el 14 de marzo esté renunciando alguien de una secretaría no se le vaya a extrañar de educación podría ser del municipio el negro Felipe María Alonso porque ya se había anunciado le está sorteando la ya se había anunciado que muy posiblemente se retiraría del cargo de secretaria de educación del municipio la señora Dolores Angarita y que a su vez ese cargo en reemplazo de ella iba a ser nombrado el actual secretario de tránsito el señor José Luis Duarte pero esperemos que llegue esa fecha a ver si es cierto pero lo que sí es lo que sí es cierto mi señor Pedro es que la Procuraduría General de la Nación desde Bogotá más exactamente el doctor Fernando Carrillo está en el ojo en el tema del PAE a nivel nacional sí y sí porque es que eso lo leí yo voy a recuperarlo para mañana volver a replicarlo a la secretaria de educación del departamento le iniciaron unas excepciones preliminares preliminares eso ese dato lo trajimos aquí hace como 15 20 días pero va a volver a traer la concesión la concesión que le entregaron o perdón a la fundación o a empresas que le entregaron acá en Norte de Santander el manejo del programa de alimentación escolar está siendo investigada tuvo problemas en Cundinamarca no sé no sé por qué se la entregaron no sé cuál fue la escogencia y la selección y bajo qué parámetros en el SECOP todavía no aparece o sea parece que fue a dedo parece parece que fue a dedo ojalá ojalá yo sí estoy de acuerdo que ojalá venga la fiscalía la procuraduría y la contraloría general de la nación hagan las investigaciones pertinentes y si hay que meter funcionarios hay que privarlos de la libertad que se vayan hermano sí pero que no dejen tampoco que no dejen luego por vencimiento de términos es que ese es el otro cuento que están utilizando que dejan vencer los términos cuando se están robando la plata para la niñez hermano exacto ahora pregunto será que los fiscales será que los jueces todos los que tienen que estar con la justicia será que no tienen hijos hoy 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 por ahí estaba que yo pues recorro villarrosa que los patios porque por ahí resido hoy se estaban quedando algunos niños del programa de alimentación que hoy no les dieron sino fideos y maduro de que lado de por ahí de los patios fideos y maduro usted que puede ver un niño con un poco con un plato de fideos no no pues será un poco de maduro no podrá ser muy bueno un plato eso de vez en cuando pero papá no pero aquí alimentan no nada pues que hermano que va a alimentar la pasta no no y el maduro vuelve supuestamente están dando en algunos comedores infantiles hay por eso yo digo vayan averigüen hagan hagan el control verifiquen evítense sanciones dejemos tanto de estar en oficinas si y dejemos de salir a decirle a los medios de comunicación que estamos haciendo y vender mentiras o ilusiones pasajeras cuando en realidad de verdad no se está cumpliendo a mí me da mucha pena pero eso sucedió hoy en el municipio de los patios y donde los niños estaban quedando porque tan solo les dieron espaguetis y maduro no 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 es justo es que ganan buena plata se llevan no 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 y es que los contratos los contratos de alimentación escolar superan los 23 mil millones de pesos superan los 23 mil superan los 44 mil millones de pesos entonces hay recursos para poder invertir en un niño y darle una buena alimentación no no pero lo digo Pedro es que es mucha la plata el negocio es lucrativo oye estoy esperando ahora el negocio lucrativo que paso concejal Oscar Sandoval Oscar Angarita Oscar Angarita usted me confirmó que estaba acá usted dijo que venía venía a hablar del tema del policlínico hoy yo estuve en la sesión del consejo exacto hoy se instalaron el primer periodo el primer periodo de sesiones la cual la doctora Santa Fe no 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 la directora de policlínico ah la doctora chavarro no 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 chavarro a ver ya le digo ven y le digo ven y le digo ven y le digo ven y le digo como se llama me dieron con el trapero ven y le digo como se llama no con todo Caterine me escalabro no así no es claro Caterine me escalabro ah pero calabro no me escalabro pues que me voy a escalabrar porque mire con todo eso que están haciendo allá en Insalud oiga y escucha uno allá oiga escucha uno allá yo si le puedo decir algo mire yo le voy a decir algo a mis estimados concejales porque los estimo a la clase política de congresional de diputados de consejo hermano presidente amárrese la correa concejales amárrenlas de la correa porque usted no tiene que ver en el negocio este de que está presentando la que la que la que dice la doctora Caterine pero usted es la representación del pueblo usted es los que van a los barrios usted se acuerda de quien Julio hace algunos días si creo que fue el mes anterior aquí bajando a media cuadra que nos encontramos un personaje si si que fue lo que dijo ese personaje ah si que dijo que ya se habían bajado los calzones exactamente así fue lo que así palabras textuales si no si que se habían bajado los calzones y que ya no podían hacer absolutamente nada es que aquí estoy leyendo me mandaron Jaime Ricardo Martel Tello si que le dice Jaime Martel que le dice no habla de la instalación de sesiones felicitaciones a todos los contadores públicos hoy en su día supuestamente hoy es el día del contador no pero pero felicitaciones a todos pero estamos hablando de de Calabria hermano pero es que aquí pues aquí también pues es que llena el billete porque es que usted aquí nos ponemos en reano y la plata la están llevando por otro lado y es la plata de la salud hermano pero es que el señor Jaime Martel hablamos del PAE se están llevando la plata van a hacer van a convocar invitar y citar a los funcionarios van a tratar de estos temas posible concesión de algunos servicios en el policlínico de Atalaya cierto el servicio de agua es capital sobre todo en lo referente a pilas públicas y rotura de vías se va a hacer una discusión sobre la actualización del plan de ordenamiento territorial se va a hablar del tema de la valorización se va a decir también sobre el tema de la participación en política y presunto direccionamiento irregular de programas de la administración pública habrá la exigencia de los funcionarios sobre el acatamiento a las citaciones e invitaciones para rendir informes mediante control político ¿sí? eso es lo que tiene dentro de la agenda la actual junta directiva se va a invitar a llamar al orden dice o se va a invitar a la señora Catarina Catarine Calabro para que hable sobre el tema de esto de la concesión que se entrega mañana mire yo le voy a decir algo a mis estimados concejales porque hemos estado muy pendiente de las sesiones y sobre todo al presidente que lo he visto muy juicioso y incisivo acá tienen que ponerle orden a ustedes al secretario de despacho yo hablo a los secretarios hay uno muy juicioso el consejo no puede sancionar moción de censura claro ¿ah sí? claro claro porque no es que eso es un chaleco es que por ejemplo el año pasado claro que quien era el presidente del consejo el año pasado ese lo votó lo echó al piso lo pateó como si me han dicho el consejo lo manejaron desde la ciudad de Bogotá en cabeza del presidente que se prestó para todo oiga a propósito el doctor Nelson Ovalle honorable consejero doctor en qué en ciencias ocultas ah perdón no es que le dicen doctor ah no no los únicos que son doctores son aquellos que han hecho maestría que tienen varios títulos ah han hecho maestría diplomados y demás eso sí pero que en el título tan solo le dicen a usted yo vuelvo de insinio usted es ingeniero es embolador es lustrabotas es zapatero es mecánico porque en ningún título universitario hasta 1980 a los abogados y se les decía y se les confería el título de doctor en leyes bueno usted no quiere que yo le diga doctor Nelson Ovalle al señor Nelson Ovalle para que se ponga a favor para que se nos ponga a favor doctores tiene la santa madre iglesia bueno cómo es posible que el concejal Nelson Ovalle no vaya ni a la instalación de hoy del tercer oficial de sesión lo pueden sancionar hermano claro no se le paga no se le paga al día no 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 es que independiente eso Pedro no 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 es que además se tiene que reportar por parte de la señora secretaria o del secretario la ausencia la ausencia del señor y si el señor no asistió no tiene por qué pagarse no 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 seguramente no lo van a pagar y aplicarle porque no todo lo que quieran pero es que no es eso es que el código o el estatuto del consejo no puede que le apliquen el estatuto y le quiten la plata y seguramente no le van a pagar la sesión es que el primer no hay que mirar a ver de pronto quien quita que jamangualen y se paguen bueno pero eso bueno listo estamos de acuerdo con ustedes pero hermano cómo así si son elegidos para eso claro que son elegidos para qué cómo no van a ir a una instalación mínimo la instalación de la sesión del periodo ahora esperemos que mañana llegue ¿no? esperemos que mañana a mí no me asusta mi estimado doctor Ocho Valle que se ponga brava y me mire me mire como eso a mí me tiene sin cuidado porque yo no soy el concejal a usted fue el que lo eligió el pueblo para que vaya a usted no le eligieron no le eligieron para otras cosas sino para que vaya allá a propósito de cosas a propósito de cosas me dicen que hay alguien que está invadiendo terrenos en las sitios periféricos de la ciudad de Cúcuta con el cuento de los votos voy a averiguar porque quedaron que me llevan a una entrevista por allá porque a mí me gusta tener el material a la hora de manda ahí lo tengo y a propósito señores de la Procuraduría recuerdo que hay un tema que usted mismo llamaron a los señores concejales no se hagan los de la oreja cilla y de los ojos gochos al contrario no no se me hagan los locos en la Procuraduría hoy conocía a propósito a la Procuradora Regional otra dama de hierro ahora sabe que las viejas perdón sabe que las las mujeres están saliendo dama de hierro no es una persona que usted mire Pedro yo voy y hablo con una persona y me doy cuenta me doy cuenta si la persona es correcta no es correcta no no es que está ella está espérate espere no lo va a traer sorpresas pero no se me adelante Pedro no se me adelante no se me adelante ni se me atrase le tengo para la parte política un chismecito un chisme un chismecito que fue confirmado además me lo dijeron ayer no me digan que el del león no no me lo dijeron ayer me lo dijeron me lo dijeron ayer y lo confirmaron hoy a través de los medios de comunicación más adelante ¿por qué no hacemos una cosa en la parte política le comento hoy le vamos a pedir permiso a nuestros oyentes que tenemos una reunión nos podemos ir 20 para las 6 pero mire en Cúcuta vamos vamos hablando mire en Cúcuta sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional en con el más alto índice no pero espere como vamos a ahorrar tiempo vamos con con los que pagan y entramos con la parte política porque 20 para las 6 lo vamos a despedir hoy por el día de hoy solamente porque tenemos que estar en una en una una reunión cuando pagan cuando pagan vamos el día del conservador partido de simpatía va a trabajar al senado doctor Juan Carlos García su prioridad su prioridad la frontera lo que la gente quería para que los comerciantes tengan buena garantía las mujeres lo respaldan la juventud lo quería por excelentes propuestas llenas de sabiduría por una mejor Colombia sin mandar mi hipocresía marque 10 conservador doctor Juan Carlos García marque el número 10 del partido conservador colombiano al senado Juan Carlos García apoya el grupo galaxia vota el 16 andrés cristo vota el 16 al senado vota el 16 andrés cristo partido liberal y vamos a ver que prometimos porque a ti te cumplimos y por eso te digo por el país cumpliendo seguimos vamos a hacerlo otra vez vamos de nuevo con Andrés podía cumplir y te lo demostré la palabra vale así es que le cumplimos al congreso le cumplimos al país al departamento y te cumplimos a ti a la pase así vamos a seguir y con tu confianza lo vamos a repetir vota el 16 andrés cristo vota el 16 al senado vota el 16 andrés cristo partido liberal y listo escuche bien la cifra 368 mil 850 pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo sin contar grúa y parqueadero CEDAC el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exear al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC avenida novena 2130 zona industrial línea de atención 578 1015 578 1015 CEDAC Cucuta servicio y confianza invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cucuta turismo recreación salud educación plan gobierno la pavimentación de las calles de nuestra ciudad invito a que tomemos conciencia hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen por su concurso pagando los impuestos la pavimentación Él me representa, a todos representan, Ciro Rodríguez a la cámara, partido conservador, él me representa, él te representa, a todos representan, marca 101 en el tarjetón. Igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba, ¿cómo dar el siguiente paso para salir adelante? Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica, harán de tu experiencia universitaria, la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander, soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos, www.ufps.edu.co La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando, por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal, dile no al contrabando. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía, Fiscal y Avanera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Norte de Santander Porque el norte de Santander está firme con la Wilmer María. Hay la gente que lo pide a gritos que vuelva a Wilmer Carrillo. El pueblo lo pide a gritos que siga a Wilmer Carrillo. El candidato del pueblo. Trabaja desde el Congreso y está en contacto con el pueblo, gestionando los recursos para atraer los proyectos. Dice, hay la gente que lo pide a gritos que vuelva a Wilmer Carrillo. El pueblo lo pide a gritos que continúe la Wilmer Manía. Marca 101, partido de la U. Este 11 de marzo, yo voto por Jairo. Desde temprano, acércate a tu puesto de votación. Ubica el tarjetón para la Cámara de Representantes. En la fila, cuenta 3, de izquierda a derecha, y busca el partido Cambio Radical. Primero marca con una X el recuadro de Cambio Radical. Después cuenta hasta que encuentres el 105. Y márcalo con una X también. Bien, recuerda, primero una X en el recuadro de Cambio Radical, y después el recuadro de 105. Porque el norte requiere un cambio radical. Vota Radical 105 con Jairo. Yo voto por el cambio de mi tierra. Condinael, vamos hacia un mejor futuro. Condinael, es una persona visionaria. Que le ha metido garras con el partido de la U. Condinael, queremos renovación y cambio. Condinael, entre todos podemos lograrlo. Condinael, apoyemos hoy lo nuestro. Con la unión de todos llegaremos al final. Cambiaremos nuestra historia. Marca U-103 Ahora, la política al rojo vivo. En Agendaaldía.net, con Julio César Peñuela Núñez. 5 y 30 minutos de la tarde. ¿Cuándo apaga? Déjame saludar primero a la señora Yolima Calderón, también nos está viendo. Aquí hay otro oyente que nos pidió, nos pidió precisamente el favor del día anterior, de que dejáramos quieto, dejáramos quieto el internet, donde aparecía la agenda al día, porque eso distraía a la gente. Se le cumplió a mi señora, oyente. Dice, buenas tardes, saludos a la mesa de trabajo. Y oyente, Yolima Calderón, Diego Fernando Quiñones, nuestro gerente nos está viendo. Oiga, el gerente nos gasta una mano. Cherry López, Cherry López de Tom Baltechas, también nos está viendo a esta hora de la tarde. Como estamos en la clase, en la parte política, don Pedro, ¿qué tema es que usted quiere hablar precisamente de los políticos? ¿Cuándo paga? ¿Cuándo paga? ¿Cuándo paga? ¿Cuándo paga? ¿Cuándo paga? ¿Cuándo paga? Ahí no está, Copla. Así hay muchos en este momento, ¿cierto? En algunas redes políticas preguntando, ¿cuándo paga? ¿Cuándo viene el candidato? ¿Por qué lo van a pagar o no? ¿Dónde está el candidato que aparezca? ¿Sí? Ahorita vi unos, por ahí por el lado del barrio Lleras. ¿Sí? Y parece que quedaron como con el burro enflorado. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué pasó? Porque supuestamente el jefe del candidato les dijo que sí. Que listo, que él le iba a colaborar. Y entonces empezaron a pedir la constancia, ¿no? Eso es la cégula, el rudo. Y la cuenta de cobro y más de uno se fue a llevarla. Y resulta que... No figuran en el listado. No aparecen en la lista, compañeros. Y quedaron como merulo. Ni siquiera en el listado de la DEA. No, nada, 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 nada. Oiga, mire, hablando del tema político. ¿Qué pasó? Hoy salió ya la última encuesta de Galú. ¿Sobre quién? Ha disminuido sustancialmente la imagen. ¿De quién? Del señor Álvaro Uribe. Se la gana... Ah, Álvaro Uribe. Se la gana Humberto de la Calle. No, no, no. Y... No, 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 pero espere, no estamos hablando del tema... No vamos a hablar de lo que usted dijo ayer. De los presidentes. No, 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 no. Se la gana, pues, en la imagen. En este momento, como político, no como candidato ni como senador, se las está ganando el señor Humberto de la Calle y el señor Jard. Tienen más favorabilidad en la comunidad, en el pueblo, y menos de favorabilidad que la que tiene actualmente el señor Álvaro Uribe Vélez, quien era el papa UPA en el manejo y en el concepto que tenía la comunidad. Y los colombianos, por su administración, por su gobierno y por la forma de ser. Entonces, lo van bajando del burro. Mire, me contaron, me dijeron, y hoy salió. Por eso es que yo le digo que a veces es bueno en las tardes. Usted meta, se habla, mi amigo Google, busque el Espectador, busque el Tiempo, busque Revista Semana, busque la silla santandereana. Eh, ahí donde yo me, a mí me habían dicho, pero yo no creía. Yo dije, no, no puede ser. Pero, no, 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 no. Pues mire, resulta, y hoy léanse el artículo, ahí salió, que por WhatsApp, llamadas y hasta reuniones, dentro del mismo Palacio Departamental, se están anunciando los apoyos para el marzo. Gobernación. Palacio Departamental. Empezaron a citar a los contratistas y funcionarios para definir detalles. Alguien me decía, sí, que ayer le iban a definir a algunos grupos a quienes tendrían que apoyar en la campaña, al Senado o a la Cámara. Entonces, ahí como hay varios, entonces van a repartir. A cada personaje dicen, dicen, y ahí lo manifiesta también el informe de la silla santandereana, que a cada personaje le investigan su procedencia política, tan peor que la DEA. Si está haciendo campaña al candidato que le autorizaron o no. Le colocan a un perro de casa. Y le piden la lista de los líderes con los cuales está trabajando en el sector. para llamarlos, tal vez, verificar si el señor o el personaje está trabajando por X o Y candidato. Las reuniones, sí es cierto, porque ayer algunos colegas se dieron cuenta, pero no sabían para qué era. De cuatro a cinco de la tarde están convocando a la gente. Además, hay sillas ahí. Ahí hay sillitas, y ahí se ponen sillas blancas y todo. Yo no entiendo cuántos votos tiene en actualidad el señor gobernador. ¿Cuántos votos puede tener? Unos 40 mil. ¿En el departamento? Es que, a ver, Pedro, es que todas las elecciones son diferentes. ¿Con cuántos votos salió elegido el doctor William? No, yo no. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Pero mañana, miremos ese dato. Mire, ¿por qué es que dicen que el señor Villamizar tiene compromisos políticos o va supuestamente y está ofreciéndole votos a Wilmer Ramiro Carrillo? Sí, la credencial del representante de la U. A Manuel Guillermo Mora. Es el senado de la U. A el señor Juan Manuel Corzo. Oiga, léase los artículos. Hay muy buenos artículos. ¿Desde dónde salió? Léase la silla santandereana. Ahí tiene todos los artículos relacionados sobre cómo está todo este proceso político aquí en Norte de Santander. Es muy bueno. Y ahí habla de por qué, de cómo fue que se volvió otra vez a conciliar Corzo con Villamizar. ¿Sí? Ahí habla del por qué. ¿Habla de todo? Sí, sí. Ahí le dicen cómo fue la cosa, qué fue lo que le pidió Corzo. Esa es la silla de hoy. De hoy. De hoy. De hoy. Ahí le dice qué fue lo que le pidió el señor Corzo a Villamizar. ¿Cierto? Que le pidió la secretaría, inicialmente le había pedido a la secretaría de gobierno. ¿Y qué le entregaron? Le entregaron, creo que es la de la, él tenía la secretaría, si no estoy mal, es de la mujer. Bueno. En todo caso, tiene secretaría ya. Le ofreció votos a Andrés Cristo. Y le estaba haciendo, y le estaba también respaldando o apoyando a Edgar Díaz. O sea, si le alcanzan los votos, porque es que mire, cuatro senadores, cuatro senadores de Norte de Santander está apoyando el señor Villamizar. O sea, le alcanzarán todos esos votos, porque, ¿de cuánto les tendría que colocar a cada uno? Se supone y se dice que de 10 mil. O sea, se les imagina, él pondría a cada uno, a cada uno, 10 mil. Ustedes serían 10 mil para Edgar, 10 mil para Andrés, 10 mil para Corzo, 10 mil para Mora, 10 mil para Ramiro Carrillo. ¿Y los que tiene de afuera? Porque de afuera deben haber venido algunos que también él tiene algún compromiso político, pactado. que sí le alcanzará, si tendrá tanto voto del señor, porque supuestamente lo de la quinta no fue una respuesta muy grande y muy amplia. ¿Sí? O sea, como que se le están mermando la gente y muchos de los que están hoy diciéndole que tienen que apoyar a X o Y candidatos no se la van a juzgar. Les dicen sí, pero no. El día de las elecciones le van a decir, no señor, yo voy a juzgarle al otro. ¿Sí? Y va a pasar y va a suceder. Porque es que están obligando o le están diciendo a muchos que tienen que apoyar a X o Y candidatos y muchos de esos dicen, pero es que mejor dicho, ni con una purga entra. Ni con gelatina se puede meter ahí como apetece los taquitos de droga o al estómago. Ni eso, ni con eso se puede pasar el parroquiano. Ustedes no lo pueden vender. Ustedes dicen, no, yo no voy a perder tampoco. Ahí es donde está el dilema y el problema. Aquí me están colocando que por qué no opino. Le digo, la verdad, yo no he leído la silla de Santandería. La voy a leer esta noche. Déjenme saludar a Héctor Manuel Valero y a Karina Buitrago. Dicen también, dicen ahí, por eso le estoy diciendo, léalo. Yo no estoy... No, esta noche lo voy a leer. ...presión que dicen ahí que según algunas fuentes del interior del mismo Palacio Departamental están presionando a los funcionarios. Dicen ahí, Pero es que usted me dejó loco cuando usted entra diciendo que por el WhatsApp, o sea, la gente cómo deja testimonio. Oiga, eso ha sido un bien gile, se llama eso. Eso no puede usted como dejar... Yo le digo, yo le puedo decir a usted, Julio, lo invito a una reunión a las 4 de la tarde. Yo le digo, ¿para qué? Sí, pero ya eso, ya que hay que si me invitó, mire. Ah, pues sí, pero... No, 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 usted, hay temas que usted no los puede manejar así, es como usted no los puede manejar con una llamada, que estamos en una contienda política, usted me está hablando que es dentro de la gobernación, o sea, es que eso es lo que yo estoy diciendo, eso no lo pueden hacer, ahora pregunto, no hay otro sitio, o sea, es que ¿por qué dan papaya, compañero? Y sí, por eso, por eso. ¿Por qué dan papaya para que entren a denunciarlo y investigarlo y o hablar en los medios de comunicación porque usted me dice que ya lo han tocado en otros medios de comunicación? No, no, o sea, ya hubo el comentario y pues ya lo está tocando la silla en Tandería. Por eso, entonces, ¿por qué? Es que, vuelvo y digo, no sean giles los que están haciendo ese tipo de reuniones a tanto sitio que hay en la ciudad de Cúcuta, ¿para qué se ponen con eso? Aquí no hay ningún, mire, aquí no hay ningún sitio secreto y yo no sé a dónde tiene muy buena información estos periodistas que cubren. Pues que lo llaman, así. No, no, exacto, porque es que las sillas de Tandería porque ellos siempre mencionan y son gente de ahí mismo, o sea, del interior del mismo palacio. Alguno que no quiera al señor gobernador o no quiera algún secretario y ahí le están levantando el iborrón. Cuando usted vea, es un video robando por ahí. Sí. Cuando usted vea es un video y no es de agarrar, Entonces, yo le digo, ¿cómo dan papaya? ¿Por qué dan papaya? Tengan cuidado, hombre, si van a hacerlo, sí, ya nosotros entendemos, nosotros comprendemos, nosotros sabemos que, hombre, que la gente que está ahí, muchos de ellos no están en carrera administrativa y están por contrato, pero están por contrato porque han sido recomendados por el senador, por el representante de la Cámara, por el diputado o por algún dirigente político conocido del señor gobernador del departamento. Pero déjeme leer, le voy a pedir un favor, no hablemos más del tema hoy, déjeme leer a mí esta noche para poder compartir con usted porque es que aquí me están vaciando. Léase. Y yo que voy a hablar de una cosa que no sé. Léase, léase ahí de una vez para que mañana no, no, mañana no, no haya pataleo, no, no, lo de cómo está, lo de lo que le dije a los diputados, ¿sí? Oiga, usted se comprometió. pero mire, espere que tengo un compromiso, no, no, me va a vaciar de despedida, me vacío de despedida, pues. Decir que hoy me traía y traía para los amables oyentes los diez mandamientos que Cristo nos entregó en el Cerro de la Cruz porque no fue en el Cerro de Arará. ¿No? Bueno, usted lo, usted me lo, usted me lo, está esperándolos. Gracias a José de los Santos, Cárdenas, Marlon García, Pedro Rodríguez y su amigo siempre mañana a cinco en punto, muy juicioso, hasta las seis de la tarde del día de mañana.